Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a explorar la clortalidona, un medicamento que podría tener un gran impacto en tu vida. La clortalidona es un diurético, lo que significa que ayuda a eliminar el exceso de líquidos y sal del cuerpo. Al hacer esto, reduce la presión arterial, convirtiéndolo en un tratamiento común para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Si tu médico te recetó clortalidona, lo más probable es que sea para tratar una de estas condiciones. ¿Y cómo funciona exactamente? Trabaja con tus riñones para eliminar esa agua y sal adicionales, lo que baja la presión arterial. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Un proceso simple pero muy eficaz. Hablemos de la dosis. Generalmente, se empieza con una dosis baja, unos 25 miligramos al día. Tu médico observará cómo reacciona tu cuerpo y ajustará la dosis si es necesario. Para que la clortalidona funcione mejor, es importante tomarla a la misma hora todos los días. Como cualquier medicamento, la clortalidona puede tener efectos secundarios. Algunas personas experimentan mareos, calambres musculares o alteraciones en los niveles de electrolitos. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo inusual, no dudes en comunicárselo a tu médico. Y mientras estés tomando clortalidona, mantente bien hidratado. En resumen, la clortalidona puede ser una herramienta poderosa para controlar la presión arterial y mejorar la salud de tu corazón. Recuerda siempre consultar con tu médico y seguir sus instrucciones cuidadosamente. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.